Esta dirección, ciudadano central de la Policía Nacional, les informa que ya es de conocimiento que la infante que fue raptada en el día de ayer fue recuperada, fue encontrada por las autoridades. La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan y detienen a dos personas con respecto al hecho. Se continúa también la investigación con respecto a otra persona. Los detenidos son Julio Ángel Sena Ferreira, de 27 años de edad, y Yanaire Cristina Puello Cabrera, de 44 años de edad. Los detalles sobre el hecho se los estaremos pasando ya en una nota informativa oficial, coordinada con los investigadores de esta ciudad de Santiago.